Bienvenidos a mi tutorial donde os voy a hablar de las distintas clases de Java que utiliza Java para el manejo de cadenas. Las distintas clases que utiliza Java para el manejo de cadenas son la clase Stream, la clase Stream Buffer y la clase Stream Builder. Voy a hablar primero de la clase Stream. Aquí, en el código que tenemos delante, os demuestro las distintas maneras que se puede crear un String. Se puede utilizar un String con su constructor por defecto, un String sobrecargándolo con una cadena que la pasamos por parámetros o evitando la única manera que tenemos para evitar el new. De esta forma, si lo ejecutamos, el constructor por defecto se muestra vacío, el constructor sobrecargado se muestra lo que le hemos pasado por parámetros y la última es el String sin utilizar el new. Bien, una vez que hemos hablado de la creación de la cierta manera de crear el String, os voy a hablar de una de las características exclusivas de la clase Stream. La clase Stream es un objeto inmutable. ¿Qué es un objeto inmutable? Es que una vez que se ha creado, ya no se puede modificar. Como vamos en el siguiente ejemplo, yo estoy creando un objeto de tipo String llamado Hola y en la siguiente línea lo que estoy haciendo es, a este mismo objeto le estoy asignando el suyo propio con otra cadena y luego la estoy mostrando. Si lo que lo muestro, nos mostrará HolaMundo, que es la concatenación de estas dos cadenas. Pero en realidad, esto no se está modificando. Realmente lo que está pasando aquí internamente es, una vez que hemos creado el objeto StR, lo que hacemos aquí es, creando tres objetos. Estamos creando el objeto StR, la cadena Mundo y este StR que es la unión de estos dos objetos. Pero internamente, en la memoria de la máquina virtual, hay referencias a Hola, a Mundo y a HolaMundo. Es un objeto. Es un detalle que hay que aclarar con mucha claridad. Bien, una vez que hemos hablado de esa característica, os voy a enseñar los distintos métodos de String. Aquí he creado dos String, uno en mi núcleo y otro en mayúscula. Y aquí os muestro los distintos métodos que hemos utilizado. String tiene un montón de métodos, todos los que podéis ver aquí. Un montón, pero nosotros no vamos a entrar en detalle. Vamos a cogerla más que los principales. Nosotros hemos cogido String, Length, Tu Upper Case y Tu Lower Case. El String es para devolver una letra en el índice especificado. El método Length es para devolver el tamaño de la cadena. Tu Upper Case lo que hace es pasar la cadena a mayúscula y Tu Lower Case es pasar la cadena a minúscula. Como vamos a poner en la terminal, la letra de vuelta es H, porque ChatArt empieza desde cero. Tamaño 4, la cadena mayúscula Hola y la cadena minúscula HolaMundo, que es el segundo String que hemos creado. Una vez que hemos hablado de String, vamos a hablar de StringBuffer y StringBuilder. La clase StringBuffer y la clase StringBuilder son, a diferencia de String, no dejan las cadenas vacías. Vamos a ir paso por paso. Primero voy a mostrar cómo se declara y cómo se asigna el StringBuffer y StringBuilder. StringBuffer y StringBuilder son hermanos, tienen los mismos métodos, tanto StringBuffer como StringBuilder. La única diferencia es que StringBuffer tiene los métodos asíncronos, es decir, que StringBuffer, conforme le pasa una variable, se va actualizando y StringBuilder no. Los dos se crean de la misma manera, tanto con un constructor por defecto como con un constructor sobrecargado, nada más que se diferencian en el nombre de lo que queramos crear, evidentemente. Si lo ejecutamos se nos muestra aquí el StringBuffer que como lo he creado con el constructor por defecto me devuelve nada, y el StringBuilder que le he puesto una cadena. Prueba StringBuilder. Aquí os voy a enseñar la diferencia entre String y StringBuffer y Builder. Aquí, con el String, creo el String, y una vez que lo creo lo concadeno y lo muestro. Y hago lo mismo para StringBuffer, salvo que StringBuffer es un método para concadenar Append. Y lo mismo para StringBuilder, porque recordemos que los bots comparten los mismos métodos. Si lo mostramos, como vemos, HolaString no sale con HolaMundo y StringBuffer sí. Esto quiere decir que cada vez que queramos añadir una nueva cadena a nuestro String, tenemos que hacer una asignación. Y con el StringBuffer, en cambio con el StringBuffer no, no hace falta asignarlo nuevamente. Con que lo declaremos con el método y la cadena, lo coge automáticamente. Os voy a mostrar unos cuantos métodos de StringBuffer y StringBuffer, que son el Append, que lo hemos visto antes, que es para añadir una cadena. Insert, que se encarga de insertar especificando un índice en la cadena que queramos. O Delete, que es para eliminar una cadena entre un rango, especificando el índice. Si lo mostramos, nos mostrará Hola, primero, que es lo que hemos creado. HolaMundo, después de haberle entendido Mundo. Hola-Mundo, que es en el índice 4. 1, 2, 3, 4, le metemos un guión. Y en Delete, que lo que estamos haciendo es borrar desde el 4 hasta el final. Y nos devuelve Hola. ¿Qué conclusión nos sacamos de aquí? Si lo que queremos es utilizar una cadena donde el texto no va a variar, usar la clase StringBuffer. Si lo que vamos a hacer es una aplicación en la que va a haber un hilo de ejecución, utilizar la clase StringBuffer. Y si lo que vamos a hacer es una aplicación con varios hilos, utilizar StringBuffer. Vamos a ver un ejemplo de la rapidez y de la eficiencia de la clase StringBuffer. Lo que hemos hecho es un bucle, hemos creado un StringBuffer y un StringBuilder. Hemos hecho un bucle con el for y lo que estamos haciendo es que, tanto con el buffer como con el builder, es que recorra el bucle y vaya añadiendo la cadena que aparece en pantalla. Y que esto nos lo guarde en tiempo. Y después mostramos la diferencia entre el tiempo de final y el tiempo de inicio. Si lo damos a ejecutar, vemos como el StringBuilder es mucho más rápido en realizar la tarea del bucle que el StringBuffer. Por eso es recomendable utilizar el StringBuilder. Espero que les haya gustado el video tutorial.